El cáncer no solamente nos da miedo a muchos por lo terrible que puede llegar a ser la enfermedad, sino que en vez de estar disminuyendo se ha ido incrementando su frecuencia y ahora se calcula que una de cada tres personas que conocemos van a morir por cáncer en los años siguientes y de nuevo con una frecuencia que se está incrementando. Entonces el día de hoy vamos a realizar 10 maneras de evitar el cáncer, que por supuesto si hacemos la mayoría de nosotros por la mayor parte del tiempo vamos a lograr detener e incluso disminuir este avance y disminuir la cantidad de pacientes con cáncer y de personas que tristemente fallecen por esta enfermedad. Ya sabemos que el cáncer no es una enfermedad, son una gran cantidad de enfermedades y entonces cada una al ser diferente va a requerir diferentes maneras de prevenirlo y aunque algunas estrategias nos van a ayudar con varios tipos de cáncer, de nuevo vamos a tener que ser bastante precisos en cuanto a cuál estamos previniendo. Entonces nos vamos a enfocar en los principales tipos de cáncer que afectan por supuesto a la humanidad, siendo en general para el mundo, por supuesto si viéramos cada región puede cambiar un poco, pero el cáncer más frecuente es el cáncer de mama en cuanto a incidencia, es decir el número de casos nuevos que tenemos cada año, la barrita roja sería por supuesto la mortalidad, entonces también una cantidad importante mueren, pero entonces el número uno es el cáncer de mama, número dos es el cáncer de próstata, número tres es el cáncer de pulmón que aunque es el tercero en frecuencia pueden darse cuenta que es uno de los que tienen la mortalidad más alta, el número total de personas que fallecen por ese cáncer debido a lo agresivo que puede ser el cáncer de pulmón, luego tenemos el cáncer colorectal, el del cuello del útero o cérvico uterino, el cáncer de estómago, el cáncer de piel que no es melanoma, el cáncer de hígado, el cáncer de útero en general del cuerpo, es decir excluyendo el cérvico uterino y finalmente el cáncer de ovario. Nos vamos a enfocar entonces en cómo podemos prevenir la mayoría de estos tipos de cáncer que son los más frecuentes porque eso nos ayudaría a reducir la cantidad de estos y a no padecerlo nosotros mismos. Entonces número uno, la primera estrategia son definitivamente las vacunas, de las más sencillas y poderosas estrategias para evitar algunos tipos de cáncer que son causados principalmente por virus y aquí tenemos dos principales vacunas, número uno, la vacuna de la hepatitis B que se usa desde hace muchos años, se aplica a los bebés al nacimiento, a los dos meses y a los seis meses de acuerdo al esquema de vacunación aquí en México y por supuesto esto evita que nuestro hígado se infecte con el virus de la hepatitis B que antes era de las principales causas de cirrosis y de cáncer en la población, ahora gracias a la vacunación ha ido disminuyendo, sin embargo por supuesto tenemos que mantener estas tasas altas de vacunación para lograr incluso erradicar al virus y que esta ya no fuera una de las causas de cáncer. Y número dos, una vacuna relativamente nueva pero que también ha mostrado mucha eficacia previniendo la infección y por lo tanto el cáncer asociado es la vacuna del papiloma humano y esta se aplica en niñas de 9 a 45 años, en las cartillas públicas usualmente se aplica solamente a niñas y solamente pequeñas, es decir es mucho más limitado de 9 a veces hasta 13 o a 14 años dependiendo el sitio, sin embargo las recomendaciones son de nuevo en mujeres de 9 a 45 años y por supuesto los hombres también deberíamos aplicarnos la vacuna porque a fin de cuentas esta es una infección de transmisión sexual, entonces si los hombres estuvieran vacunados el riesgo de contagio sería mucho mucho menor para la población. Entonces la vacuna de VPH la vamos a aplicar en hombres y en mujeres de 9 a 45 años para evitar principalmente cáncer cervicouterino y los otros tipos de cáncer que causa el virus del papiloma humano que ya tenemos todo un video explicándolos que les voy a dejar aquí en arriba para que lo vean, pero entre otros puede causar por supuesto cáncer de laringe, de boca, etcétera, etcétera y la vacuna de virus de hepatitis B que por supuesto nos protege del cáncer de hígado. Número dos, definitivamente la alimentación va a ser dependiendo de lo que hagamos un factor de riesgo para que aparezca el cáncer o un factor protector que puede disminuir nuestro riesgo. Entonces en este sistema de semáforos vamos a tener que los alimentos en rojo básicamente deberíamos evitarlos lo más posible. Aquí tenemos la carne procesada y los embutidos que estos son una sustancia cancerígena ya demostrada y mientras más lo consumimos mayor es nuestro riesgo de cáncer, aquí es cáncer colorectal el que nos estamos exponiendo y también los edulcorantes que cada vez hay más evidencia que parece demostrar que estos van a llevarnos también a cáncer principalmente el tracto gastrointestinal. Los dos más demostrados son el aspartame y el asesulfame K que por supuesto se encuentran incluso en los refrescos light o cero azúcar y demás de todas las compañías que ustedes puedan imaginarse. Entonces también debemos tener cuidado ahí. Aquí es importante mencionar que la evidencia contra los edulcorantes todavía no es tan fuerte, entonces sigue en investigación, sin embargo al no ser un nutrimento esencial podemos evitarlo y ahorrarnos el riesgo potencial que con el tiempo de nuevo ha ido aumentando la evidencia de este riesgo. En el semáforo amarillo tenemos la carne roja que también es un carcinógeno demostrado, sin embargo en la carne roja tenemos una dosis recomendada que está sana o segura, hasta ahora se asume que 500 gramos por semana de carne roja es segura para la salud de los individuos, una dosis más alta, ahí sí ya es donde se incrementa el riesgo de cáncer colorectal. En segundo lugar tendríamos los lácteos que aunque también en términos generales se consideran como sanos y seguros, en algunas poblaciones pueden incrementar riesgos ciertos tipos de lácteos, por ejemplo la leche, la leche entera, especialmente a edades un poco más grandes, puede incrementar el riesgo de cáncer de mama, entonces por eso se recomienda que se consuma o poca leche o nada de leche, la leche por supuesto después de la infancia no es un alimento necesario y si se va a consumir leche que sea idealmente leche semidescremada. Finalmente en los alimentos que nos protegen y disminuyen el riesgo de cáncer, principalmente colorectal pero también de todo el tracto gastrointestinal y de otras partes del cuerpo, tenemos número uno la fibra, la fibra es todo lo que comemos que no podemos absorber a la sangre y entonces nos permite barrer muchos de los contaminantes que se acumulan en nuestro colon, cosas como nitratos, cosas como colesterol incluso, etcétera, etcétera. También ya tenemos un video de fibra que les dejo en la parte de arriba para que veamos que si es fibra y que no es fibra y cómo comerla, pero mientras más fibra en la dieta menor es el riesgo que sea asociado de cáncer colorectal, antioxidantes y cítricos, esto por supuesto son sustancias, los cítricos son un tipo de fruta ricos en vitamina C y los antioxidantes están presentes principalmente en frutas y en verduras de manera natural. Finalmente el café y el té también han demostrado reducir el riesgo de cáncer colorectal y algunos otros tipos de cáncer. Aquí es importante mencionar que la evidencia más fuerte que tenemos de protección es con los antioxidantes fibra y cítricos de los alimentos, es decir, de nueces, de vegetales, de frutas, etcétera. En suplemento, en una pastilla no se ha demostrado que estos reduzcan la frecuencia de cáncer. Entonces necesitaríamos conseguir estos suplementos y estos antioxidantes cítricos y demás de los alimentos que estamos consumiendo, no de pastillas, porque esos no han demostrado generar una protección. En tercer lugar, evitar el alcohol. El alcohol es una de las sustancias que genera un riesgo más elevado junto con la siguiente que ahorita vamos a comentar de cáncer y además genera cáncer en muchas partes del cuerpo. Número uno, porque cuando lo tomamos la parte tóxica va a estar en contacto con las células, pero además cuando lo absorbemos y nuestro hígado lo metaboliza va a generar algo llamado acetaldehído que también es tóxico y también es cancerígeno. Entonces el tomar alcohol, por supuesto, incrementa el riesgo en muchas otras partes del cuerpo, incluso si no estuvieron en contacto con el alcohol. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer asociados con alcohol? El cáncer de boca, de esófago, de laringe, estómago, colon, recto, hígado y mama. Todos estos muy importantes y todos estos se incrementan el riesgo de manera súper, súper severa cuando consumimos o mientras más consumimos alcohol. Aunque no hay una dosis segura de alcohol y la recomendación es no consumir alcohol si no es indispensable, que el alcohol no, tampoco es un nutrimento, tampoco es indispensable, pero todavía hay algunas recomendaciones de la dosis máxima permitida que es más o menos segura y esta nos da no más de 350 mililitros de cerveza, 150 mililitros de vino y 45 mililitros de destilados. Entonces esto todavía puede ser una dosis segura, sin embargo, una vez más lo ideal es no consumo de alcohol y así como limitar o quitar el consumo de alcohol, por supuesto la siguiente es igual o más dañina todavía que es el consumo de tabaco. Y esto por supuesto es porque el quemar cosas, y vamos a verlo más adelante en otro punto, pero el quemar cosas y estar aspirándola todo el día y ser adicto a aspirar ese tipo de cosas tóxicas, por supuesto que no es saludable para el cuerpo y va a incrementar el riesgo de todo lo que se expone al humo, es decir, todo el aparato respiratorio, pero también las sustancias tóxicas y cancerígenas se absorben a la sangre y van a llegar al resto de nuestras células. Entonces vamos a tener que, de nuevo, el consumo de tabaco, incluso cuando es poco, incrementa el riesgo de todos estos cánceres. ¿Cuáles son? De boca, de esófago, de laringe, de pulmón, de colon, de recto, de mama, vejiga y leucemia. Si nosotros disminuimos el consumo, estamos mejorando nuestra salud. Una persona que ha fumado por muchos años y que logra dejar la adicción y ya no consumir tabaco, también empieza a ver cómo su riesgo de todos estos tipos de cáncer disminuye. Entonces, incluso si una persona estuvo fumando por mucho tiempo, todavía puede reducir su riesgo dejándolo el día de hoy y ya no fumando el resto de su vida. Y eso puede proteger a millones de personas que todavía son adictos a esta sustancia en la actualidad de desarrollar cáncer más adelante en sus vidas. La siguiente es el peso y la actividad física, que aunque los pongo juntos, realmente son dos elementos separados. Y ahorita voy a explicar por qué. En términos generales, cuando tenemos un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, vamos a tener un riesgo mucho menor de cáncer, ahorita vamos a ver también cuáles. Ahora, para los que no sepan medir el IMC, algo más sencillo todavía, la cintura podemos medirla con una cinta métrica, ponemos sobre el ombligo que nos rodee todo el abdomen y tiene que medir en hombres menos de 40 pulgadas y en mujeres menos de 35 pulgadas. Este es un abdomen sano y por supuesto que nos protege del cáncer. Mientras más voluminoso es nuestro abdomen, por por supuesto tejido adiposo, vamos a tener que ese tejido adiposo, esa grasa, se convierte en un órgano nuevo que produce hormonas. Y estas hormonas, a diferencia de las hormonas tradicionales y naturales, que están muy bien reguladas en el cuerpo, las hormonas del tejido adiposo no están bien reguladas. Y entonces van a tener niveles más elevados, van a tener mucho más constantes en la sangre y por supuesto eso es lo que lleva a las células a ser dañadas y a transformarse en cáncer, principalmente estrógenos, cortisol y algunos factores proinflamatorios. Entonces no tener esa grasa nos protege del cáncer. Número dos, la actividad física, al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana. Actividad moderada es algo que hace que nuestro corazón lata a más de 100 latidos por minuto y pues pues esto tiene que ser algo que mueva nuestros músculos, no ver una película de terror. Eso se ha demostrado también que va a generar ciertas sustancias y va a disminuir otras que protegen a nuestras células del cáncer. Y aquí es muy importante mencionar que de nuevo estos son dos factores protectores o de riesgo separados. Una persona con obesidad que hace ejercicio va a tener un nivel de protección más alto que una persona con obesidad que no hace ejercicio. De la misma manera una persona delgada que no hace ejercicio va a tener un riesgo mucho más alto que una persona delgada que sí hace ejercicio. Entonces por supuesto hacer las dos es lo ideal pero si hacemos cualquiera de las dos un peso saludable o algo de actividad física ya estamos protegiéndonos y ya nuestro riesgo es ligeramente menor que si no tuviéramos ninguno de los factores protectores. Y aquí los tipos de cáncer que estamos evitando son unos que sean cánceres asociados a la obesidad y estos dependen mucho de hormonas y de estas otras sustancias que mencionaba que producen la grasa del abdomen y tenemos principalmente el cáncer de mama, cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de estómago. Después tenemos otra infección pero ahora es por una bacteria y este es el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una bacteria que tiene muchísima proporción de la población casi el 80% de las personas del mundo la van a tener en algún punto de sus vidas. Va a causar gastritis crónica este es el típico amigo que cada dos o tres días tiene dolor de estómago incluso cuando no come tan mal y no sabe por qué. Esta bacteria si no la estudiamos no nos damos cuenta que la tenemos va a estar irritando el estómago por años y por supuesto al final puede causar cáncer de estómago. Entonces lo que necesitamos es detectarla y las pruebas para detectar y hacer el diagnóstico son relativamente sencillas como pruebas duras en aliento y antijonereneses y el tratamiento también es relativamente sencillo aunque es la combinación de varios antibióticos y algunos otros antiácidos y es un tiempo más o menos prolongado una vez que damos el tratamiento las tasas de erradicación de destruir a la bacteria son relativamente buenas. Entonces podemos evitarle a esa persona justamente el riesgo por tener helicobacter pylori. Ya hemos hablado con detalle helicobacter pylori en otro video que también les dejo en la parte de arriba para que puedan consultar más a fondo cómo se diagnostica, cómo se trata qué tanto es el riesgo que genera de cáncer, etc. Luego tenemos a nuestro amigo y enemigo por supuesto el sol. El sol y los rayos ultravioleta en general van a llegar a la piel y pueden destruir el ADN de nuestras células. De hecho eso es lo que pasa cuando tenemos una quemadura por sol. Muchas células tuvieron destrucción de su ADN. Entonces lo que tenemos que hacer es por supuesto utilizar un bloqueador solar. El bloqueador solar debe tener al menos un factor de protección solar de 15 para cuando estamos haciendo actividades completamente normales. Ir a la oficina, manejar, caminar en la plaza, caminar en el parque, cualquier cosa que nos ponga en contacto con el sol deberíamos tener uso de bloqueador solar con FPS por lo menos de 15. Si vamos a salir ya al sol directamente, por ejemplo vamos a ir a la playa, vamos a ir a un parque y estar abajo el sol por un buen rato, tendríamos que aplicar el bloqueador solar con al menos un factor de protección solar de 30 y por supuesto en ambos casos tiene que aplicarse cada cuatro horas más o menos. Además de esto podemos evitar el sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde que es cuando la radiación ultravioleta que son los rayos malos del sol o más peligrosos están dando más fuerte. ¿Por qué damos una hora específica y por qué el bloqueador? Porque no podemos evitar el sol por completo. No solamente no es posible por las actividades por ser animales diurnos y demás, sino que además el sol es esencial para la producción de vitamina D. Entonces necesitamos tomar el sol, pero necesitamos tomar el sol de manera responsable y segura para que la piel no sufra daños y por supuesto evitar el cáncer de piel. Otras exposiciones que son de más alto riesgo todavía que el no usar protector solar es por supuesto las camas de bronceado que es por supuesto ir a una como tumba en la cual te echan rayos ultravioleta por todos lados. Eso va a generar un daño a la piel mucho más importante y también hay una nueva técnica conocida como gelish que es una técnica para pintar las uñas en las cuales después de que aplican la pintura ponen radiación ultravioleta directa a mucha intensidad sobre la uña. Eso evidentemente también incrementa el riesgo de cáncer de piel en el área en la que se está aplicando el gelish. Entonces en términos generales aquí la recomendación es tratar de limitar lo más posible la exposición a rayos ultravioleta ya sean naturales por el sol o artificiales por alguna otra técnica. Vamos a hacer también la detección temprana porque a fin de cuentas no vamos a lograr que todo el cáncer desaparezca ya de una vez. Entonces para los que ya estamos en este momento vivos necesitamos hacer todo lo posible para que si tenemos cáncer detectarlo lo antes posible. Un cáncer que es detectado al principio casi siempre es curable versus un cáncer que lo detectamos más tarde que casi siempre va a ser una sentencia de muerte. Entonces mientras antes lo detectemos mejor y para eso tenemos varios estudios de detección temprana. Número uno por supuesto el papá Nicolau. El papá Nicolau es una técnica que se toman células del cervix y se van a estudiar a través de una atención. Esta vez hacerse cada año después de iniciar relaciones sexuales para detección de virus del papiloma humano. Número dos la mastografía. Esta se hace a partir de los 40 años. Consiste esencialmente en una radiografía de la mama que nos va justamente a mostrar si ya hay lesiones sugestivas de cáncer y que en ese momento se puedan quitar antes de que avance y de nuevo sea ya incurable. Esa se hace a partir de los 40 años y dependiendo del paciente y del ginecólogo se va a hacer cada año o cada dos años. Por supuesto ahí tendrán que tener una plática de factores de riesgo y factores protectores. La tercera es la colonoscopía que es un estudio en el cual se mira el colon a través de una cámara y se puede ver desde lesiones que están empezando hasta por su... asociadas con cáncer hasta otro tipo de lesiones divertículos, etcétera, etcétera. Esta se hace a partir de los 50 años en hombres y en mujeres y se va a hacer cada cinco años en algunos pacientes es diferente pero en la mayoría cada cinco años dependiendo de lo que se encuentre en el estudio. Y vamos a tener también el antígeno prostático. Este es un estudio en el cual se toma una muestra de sangre y se ve una proteína que produce la próstata. Es a partir de los 50 años y puede mostrar tanto un crecimiento prostático hasta un cáncer de próstata. También con el antígeno prostático se recomienda una revisión digital de la próstata es decir la exploración por parte del médico aunque por diferentes razones en muchos sitios no se hace tan frecuentemente por lo menos tendríamos que hacernos el antígeno aunque idealmente hacernos ambas y finalmente revisar las lesiones que ya tenemos en piel todos los seres humanos tenemos lesiones en piel a través de los años necesitamos asegurar a través de la revisión con un dermatólogo que estas no sean lesiones malas cancerígenas que por supuesto luego pueden afectarnos mucho más. Número nueve evitar la contaminación ya hemos platicado muchos humos que al entrar en nuestro cuerpo van a generar daño a nuestras células por supuesto todos los humos van a tener este efecto entonces las estufas de gas por ejemplo se ha demostrado que incluso cuando funcionan bien están nuevas y utilizamos el gas más limpio y puro van a generar sustancias que afectan a nuestros pulmones igual que lo hacen los autos afuera entonces si pudiéramos evitar alguna de estas contaminaciones disminuimos por supuesto nuestro riesgo de daño pulmonar y nuestro riesgo de cáncer además de esto ahora se sabe que hay algunos sitios que hay fugas de gas radón especialmente en los pisos primeros pisos y plantas bajas de casas y de oficinas departamentos de lo que sea entonces verificar que no haya una fuga de gas radón es otro de los mecanismos que se pueden hacer para si es que lo hay hay medidas para disminuir la exposición con este gas y disminuir nuestro riesgo de cáncer de pulmón y por supuesto otras enfermedades pulmonares asociadas con todos estos contaminantes ambientales y finalmente número 10 evitar otros cancerígenos y aquí principalmente medicamentos que causan cáncer porque algunos de los medicamentos muy usados en la clínica van a incrementar el riesgo de ciertos tipos de cáncer y se usan por supuesto porque el riesgo es mucho más bajo del beneficio que tiene ese paciente pero eso no significa que no existe un riesgo y que no debamos evitarlo si es posible o si el paciente debe de utilizarlos hacer otras medidas para proteger a esos pacientes ya tenemos todo un video hablando de estos medicamentos que causan cáncer que les dejo acá arriba para que lo puedan revisar y aprender más de cómo evitarlos o cómo disminuir los riesgos entonces ¿cuáles son las 10 maneras? una de más la vacunación una alimentación saludable evitar el alcohol y el tabaco un peso saludable más actividad física eliminación de licobacter pylori evitar los rayos ultravioleta la detección temprana de cualquier tipo de cáncer evitar los contaminantes y evitar otras sustancias cancerígenas esencialmente esto es la información aquí les dejo referencias para que puedan estudiar mucho más de este tema tan importante y podamos vencer al cáncer que hasta este momento nos ha estado ganando año con año con año y parece que va a continuar así quiero dedicarles este video a algunas de las personas que nos apoyan en el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y este video se lo dedico específicamente a Javi88 Irene Baldovinos Efraín Ticón Apucar Ferdinand Fernández Carlos Prins Jorge C. Beltrán Alex Kass Aldo Novelo María Isabel Gustavo Francioli Luis Ernesto Peraza María Eugenia Sobrino Anilu Medina Carmen González Gelacio García Farmacia Sociedad de Ecuador Alicia Pereira Leonor Pávez Cabezas Tano Enmanuel Suárez Elizabeth G. Vargas Bonnie Arab y Jorge Arturo Alvelaiz muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes con esto ahora sí terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo compartan la información Gracias Gracias Gracias.